Bueno, venimos a hablarle a todos los seguidores de Zona Cero sobre una feria que estamos organizando este viernes, no, 29, 30 y 1 de diciembre. Es una feria que venimos organizando hace 8 meses, una idea que nace de Alexandra, porque bueno, yo soy arquitecta, Alexandra es diseñadora industrial con una maestría en arquitectura y diseño de espacios. Y ha sido como el sueño de toda su vida, entonces pues yo como barranquillera le dije, tenemos que hacer este proyecto aquí en Barranquilla y queremos invitarlos a todos ustedes también para que conozcan un poco de qué va a tratar esta feria que viene para nuestra ciudad. Bueno, esto es un espacio donde vamos a tener 90 marcas, no solo locales sino también nacionales, de Medellín, de Cali, de Santa Marta, Bogotá. La idea es tener todo lo que gira alrededor de la moda, el diseño, el arte, gastronomía, el tema artístico, también le estamos dando mucha importancia. La idea es también tener actividades tanto para los niños como las mascotas, esto es como un plan familiar que queremos ofrecer todo en un mismo lugar. Ah, bueno, por supuesto, vamos a tener el acompañamiento de nuestro Secretario de Cultura porque de hecho es una feria en la cual la Secretaría de Cultura nos está apoyando porque es un espacio cultural para todos los barranquilleros. También nos va a estar acompañando el viernes nuestra reina del carnaval, Isabela, nuestra reina del carnaval de los niños, Miranda Torres. Y la idea, por supuesto, es que todos los barranquilleros nos puedan acompañar también todas las personas que están aquí de turismo, todo el mundo, porque en verdad es un espacio que reúne muchas actividades. Y es digamos que no solamente un plan para ir a comprar, bueno, estamos ya en la época dicembrina, exacto, ya entra Navidad, pero también es un plan para todos los amigos, familia, vamos a tener música en vivo, zonas de niños, gastronomía. Y la idea de esta feria no solamente es que la gente vaya y compre y se vaya, no, sino generar un espacio de actividad y un espacio que brinda experiencias para todas las personas. Bueno, esta convocatoria iniciamos a través de las redes sociales, convocando marcas, marcas que estaban interesadas, más que todo emprendedores y hacer como posicionamiento de marca, tanto aquí en Barranquilla como en diferentes partes. Así es, es como también abrir ese espacio a las personas que están emprendiendo en un tema cultural, en un tema artístico, porque vamos a ver variedad de todo y darle un espacio a los barranquilleros emprendedores para que puedan dar a conocer su marca. También generar un tema de turismo, porque van a venir muchas personas de afuera a mostrar sus marcas aquí en Barranquilla. Entonces, digamos que es un espacio de intercambio cultural. Bueno, invitamos a todos los lectores de Zona Cero para que vayan a nuestra Feria Hexfest, que va a ser el 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, al frente del Buenavista 1, al lado del Hotel Dan. Así que allá los esperamos.